Florecidas de mil colores, hiervidas del campo verde Dime de que su hijo habrá sido por su culpa ando llorando Si te encuentras con mi mamita no le digas lo que yo sufro Si le dices lo que parezco llorarás amargamente Si preguntan como me encuentro si le la quiero y la extraño Me encuentro con pies de salud pronto en mi eres tu encargo Por ver feliz a mi mamá no quisiera que se entere Lo fatal que estoy pasando por culpa de este malvado Prefiero morir primero antes que ella se entere Lo fatal que estoy pasando por culpa de este perverso Música 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 Música